hola amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual estamos aquí de vuelta en lo que vendría siendo una video reacción muchos de ustedes dirán que es esta imagen que aparece ahí y es que me he vuelto todo empieza de este vídeo yo lo voy a poner aquí y lo que ven siendo del canal de breakman está en su instagram había puesto en un tweet en la cual es un vídeo totalmente terror que cualquier cosa podría pasar pero bueno lo ingresé y me pasó y vi esto y dije hombre porque mejor no reaccionar de esto así que quédate conmigo y reaccionemos a este vídeo que lo vi solamente en fragmentos en el vídeo de break pero a las finales tengo que verlo completo por cierto mi internet es una caca así que no se esperen mucha cosa cuando río bueno como decía es mi internet es una caca así que no 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 estoy grabando no no es que tú no 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 sinceramente no sé qué es esta cosa así que simplemente ni 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 incluso no es que les subo que hemos estudiado desde el muero no entonces si puedo quedarte de dos y para pata es parte no se debe de animal y como hoy estas hay es en mi amor vale wey que es el audio la cámara va a decir bueno que puedo decir de que puedo decir de de ese video 1 2 no se si lo habrán visto bien pero esta es una más es una máscara de cualquier mujer una máscara de terror y el cuerpo muy pequeño para como para esa máscara y en algún punto de este video se acerca un poquito a la cámara y miren 1, 2 y 3 tiene 3 dedos osea básicamente esta mas o menos así mas o menos están así como como así unidos mas o menos así unidos no se si lo miran en mi mano pero bueno guatio esto eso no me lo esperaba y creo que también hay un segundo link pero eso no lo he encontrado así que no el link es de youtube bueno no me acuerdo voy a seguirlo así que bueno chicos voy a buscar ese otro link y nos vemos en la próxima y nos vemos enseguida bueno chicos ya encontré el primer video y vamos a ver ahora si que si que cosa va a pasar esto en teoría perdón por mi internet la verdad es una caca aquí se ve claramente que cogen un palo y se van hacia esa criatura yo preferiría descargarlos que otra cosa no se pero este el el si no si no se dan si se dan cuenta el tipo está en otro idioma y bueno eso podría ser pausa 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 hasta que pausa hasta que esté bien el video bueno chicos ahí está ahí estamos ahí estamos parece que se camina con un filo si pero para un rato parece que se camina con un filo o sea parece que y el sonido no lo sé no lo sé no sé si creo que le lanzaron a piedra no sé porque hizo así por qué todo 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 rara si así parece está marrota esa cosa está marrota eso está más que claro y ahí están los niños que están viendo esta cosa o no lo dejan salir si tiene razón el pato se metió creo yo y como si los cristales lo que no se rompe si sale de soga va a ser lo que sale de si hay en esta vez en un lugar abierto por eso creo que lo ha puesto así carajo escucha chari si a ver habla ay no voy a estar hermoso ese men madre mía super aprecio como si fuera del men nada es como si estuviera con pies y con sus manos eso es todo el video así que bueno a partir de aquí ya no hay más cosas y perdón por eso bueno a partir estos son los dos videos en los cuales este canal de breakman vayan a vayan a al canal de breakman bueno seamos suscriptores si somos suscriptores en fin espero que os haya gustado esta esa es la primera video reacción que hago así que si si algunos de ustedes quieren que haga más video reacciones pues pues tengo un par de videitos ahí que bueno este es el primer video de terror que estoy haciendo y también pienso hacer este un segundo en la cual se es un poquito de comedia básicamente bueno ya me entienden no en fin espero que os haya gustado y nos vemos haciendo unos dos adiós y y